Señores, vamos a comenzar el programa. Tenemos mucho de qué hablar y comenzamos con Galilea Montijo. Señores, la presentadora, una vez más, envuelta en la polémica. En un libro que acaba de salir Emma y las otras señoras del narco, pues supuestamente vincula a Galilea con un narcotraficante. En este libro también se habla de otros famosos, bueno, como Alicia Machado, Arleth Terán, aparece también por ahí, Andrés García, Isabela Camil, Sergio May, y hasta Ninel Conde. Dios mío. Pero bueno, hablando de Galilea, ella dio la cara y lastimosamente, con lágrimas en los ojos, se defendió de lo que ella considera una infamia. Así, con la pura... Galilea Montijo no puede contener las lágrimas al negarle a la prensa que haya tenido un romance con el desaparecido Arturo Beltrán Leiva, quien fuera un poderoso narcotraficante. Información supuestamente publicada en el libro Emma y las otras señoras del narco de Anabel Hernández. ¡Qué tristeza que después de tantos años trabajando, que ustedes me conocen, siempre salgo a dar la cara a la gente que me conoce, la gente que me quiere, mi familia, hasta el mismo público, sabe perfectamente que yo he llevado una vida de trabajo. El día que salga el libro, y si está mi nombre ahí, que me parece algo muy delicado, si está mi nombre ahí ya se toman acciones legales, porque seguramente el escritor, el escritor, quien sea, deberá de tener pruebas para tenerme en ese libro, ¿no? Según estas imágenes que circulan en redes sociales, el libro ya se encuentra en venta en algunas librerías de la Ciudad de México, y alegadamente, esto es lo que dicen sus páginas interiores, un supuesto testigo de la relación entre Galilea y el narco. Él tuvo una relación seria, de mucho tiempo con Galilea Montijo, de hecho, le ayudó a sacar a su hermana de la cárcel. Le podría decir sin exagerar que la relación duró al menos dos años, le regalaba relojes y joyas. Pero Galilea niega rotundamente haber tenido un romance, no solo con Beltrán Leiva, sino con cualquier narco. En algún momento tuviste algún tipo de relación cualquiera que sea con algún capo. ¿Sabes cuánta gente uno conoce todos los días? ¿Tú sabes con cuánta gente uno se toma fotos todos los días? Toda mi vida me he salido a defender. ¿Qué si teibolera? ¿Qué si el año pasado ustedes lo saben? ¿Qué si mi marido? ¿Qué si novia de un presidente? ¿Qué si hoy? Y ya llega un momento quizás, a ver, espere. ¡Ya! O sea, ya estuvo bueno. Al final, a Galilea le ganó la tristeza y la impotencia, y rompió en llanto al declararse cansada de las calumnias. Me molesta, sí. Me pone triste también. ¿Por qué? Sí, porque he sido una mujer solamente de trabajo. Y, bueno, ya tomaré acciones legales nada más, ¿no? En su momento. Sobre todo la explicación a tu hijo cuando crezca. Y que has tenido mucha protección de eso. No, ya, mamá. Ya creo que ya eso ya se sale de también. De todo. ¿Qué es un momento dado explicarle con el tiempo a tu hijo? Sí, mira, sí, claro, claro. Y mi chiquillo es un niño muy fuerte, muy inteligente. Y en su momento, pues, este, es lo único que siempre le pido a Dios, fíjate, que mi chiquillo sea un niño muy inteligente, que me dé la sabiduría para hacerle entender a lo que su mamá se dedica, ¿no? Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere. ¡Gracias!